... Señor Gobernador, ¿por qué el año consecutivo el turismo de carretera visita la provincia? Sí, la verdad que contentos con este nuevo evento, por quinto año consecutivo el TC, viene nuevamente a correr acá entre nosotros, día 21, 22 y 23 de noviembre, la verdad que es muy bueno también porque es en medio de un fin de semana largo, la carrera obviamente empieza con el entrenamiento el día viernes, termina el domingo, pero después el día lunes también es un día feriado porque es un feriado nacional, con lo cual son cuatro días completos, nos estamos invitando a que vengan al TC, a que se instalen en Trelew y en la comarca, y fundamentalmente también a poder disfrutar también de un fin de semana largo, donde también estamos a pleno con los pingüinos y con las vacías. Recién hablaba en la conferencia de prensa sobre algunas obras que se están haciendo en el autódromo Mar y Valle. Sí, lo que hay fundamentalmente tiene que ver con poder contener todo lo que sucede habitualmente cuando hay viento que vuela a tierra y lo que se está haciendo es una actividad fundamentalmente de mantenimiento, pero además del mantenimiento, el poder fijar la arena que vuela habitualmente y que en otros momentos generó inconvenientes de algún tipo en plena gávea. Con lo cual obviamente toda la tarea que viene haciendo de manera voluntaria el Mar y Valle es algo que se va a poder ver y a disfrutar fundamentalmente con este fin de semana largo. Estamos todavía a 40 días de la carrera, pero lo importante es salir a promocionar a este tiempo para poder tener venta anticipada de las entradas, entradas puestas a un precio muy accesible que son 200 pesos, incluyendo los tres días, el día de carrera también incluido, y por supuesto también muy atendible toda la movida que se crea en la Patagonia con el TC, porque va gente de diferentes lugares, se acerca de gente de Ineuquén, de Villa Regina, de Bariloche, de Gallego, de Bahía Blanca, de diferentes lugares de la región, y esto también por supuesto que hace ir consolidando la plaza como un destino de tiempo libre, entretenimiento y competencia, y también obviamente para disfrutar de un fin de semana largo con la naturaleza contundente que tenemos. Y en lo deportivo va a ser un fin de semana espectacular porque se van a definir muchas cosas dentro del turismo de carretera y este circuito. Mirá, todo hace pensar, y teniendo en cuenta el fin de semana que tenemos por delante en La Plata, que va a haber 12, 15 autos jugando fuerte en esta liga, esto va a permitir, digamos, prácticamente definiciones de campeonato en la carrera de Trelew, con lo cual obviamente va a ser bueno, y la movida tuerca también es importante. El año pasado hablaba con una familia que era de Rafael, que va a todas las carreras del TC, todo el país, bueno, de esto hay mucho también, hay una parte que llega porque está por el país siguiendo al TC a donde vaya, bueno, esto también es una parte. Es cierto que viene mucha gente de la región patagónica, pero también viene otra tanta que viene recorriendo el país y que viene siguiéndolo porque obviamente la sigo en el corazón. Yo recién le decía a un colega tuyo, digo, esto me parece a mí que viene de la época del viejo TC, de la ruta abierta, de las tupecitas, de Fangio, de Galvez, que en la conquista decía Atman, Pistón Blanco, el ADN ese de asado, de llevar el chulengo, de la caza rodante, de poner la carpa, viene de ahí, viene de un ADN que tiene muchos años atrás, viene hace muchísimos años, se ha transmitido de generación a generación, porque la verdad que es así. Yo mismo lo he vivido como un relato familiar de mi casa y cuando llega el TC se desperta toda esa magia que tiene tantos tiempos. Y en el medio también, el TC de Copelo, de tantos otros que han caminado, pero que en definitiva le dieron continuidad y fundamentalmente mantuvieron la historia viva. Señor gobernador, gracias. Gracias a vosotros. Tal vez la noticia más importante para la gente de Chubut es que desde el ACTO 6 ya se confirma que el año que viene van a estar en el calendario. No, no sé si lo más importante, simplemente cuando uno viene trabajando durante todo el año en el calendario, conociendo la manera que hace las cosas la provincia, por supuesto que merecen estar en el año que viene, en la grisa. Y es darle una continuidad a esa apuesta que se hizo hace 5 años y que está dando sus frutos ahora, ¿no? Por supuesto. Ellos hacen, te diría que un año antes empezaron a trabajar, 5 que tienen carrera, pero un año antes tuvieron que trabajar, el trabajo que tuvieron que hacer fue realmente muy importante, hicieron una obra muy, muy importante, todo lo que se le pidió la entidad, lo cumplieron y creo que merecen, por ese mismo motivo, por siempre confiar en el turismo de carretera, merecen la continuidad. Hugo, va a ser un fin de semana realmente bisagra, como lo dijo usted en la conferencia de prensa, ¿se van a definir prácticamente quiénes son los que van a pelear por el campeonato definitivamente en Buenos Aires? Sí, realmente va a ser una carrera realmente muy importante. Y bueno, la provincia de hecho lo está aprovechando, está haciendo con 45 días de anticipación esta conferencia de prensa y yo creo que es muy importante, están trabajando realmente muy bien, como te dije hace un rato, así que están haciendo todas las cosas de la mejor manera impecablemente. Y ahora se viene el próximo fin de semana a La Plata, ¿con otra fiesta del turismo de carretera también? Otra fiesta del turismo de carretera, sí, el fin de semana en La Plata, también es una carrera importante, donde uno va observando quiénes son los que tienen más posibilidades de pelear por el campeonato. Gracias Hugo. Gracias a ustedes. Gracias.